La mejor herramienta para tener visibilidad es el contenido, es dar contenido bueno, nada más. Nunca una herramienta va a hacer algo por ti si ese contenido no es óptimo, si el contenido no funciona. Las herramientas pueden proyectar un poco más el impacto, pero nada más. O sea, no pongas el foco en las herramientas y ponlo en el tipo de contenido que estás compartiendo. Pero aún así, en esa masterclass, Iván Mazdalena explica cómo hacerlo. Hay que subir la canción dos meses antes a Spotify for Artists para que los curadores puedan validar la canción y tener opciones cuando tú presentes el tema y lo subas ya oficialmente a que te incluyan en alguna lista de las que ellos manejan. Pero olvídate de tratar de llevar público de YouTube a Spotify. Ese tipo de estrategias no suelen funcionar. A la gente no le gusta que tú le esfuerces a llevar. Si a mí me gusta una canción mucho, yo voy a ir a Spotify de manera natural, la voy a buscar y la voy a meter en una lista o haré lo que considere. ¡Gracias!